Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Cállate! Eh, zanahoria, ¿sabes qué día fue ayer? Pues si hoy es 16 de agosto, ayer fue 15 de agosto ¿Y sabes qué representa el 15 de agosto? Creo que ya lo explicaste el año pasado Ese festivo por ese motivo que... El 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen María Un acto que el Papa Pío XII defendió como dogma de fe el 1 de noviembre de 1950 La Asunción se refiere a... ¡Cállate! ¡A nadie le importa! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!